Erev Tov ve Brujima Vaim la mofa na Let's Dance Alpain Vestemetre. Buenas noches y bienvenidos a la presentación na Let's Dance 2012. Boa noche y bienvenidos al espectáculo na Let's Dance 2012. Animit Kavedet Leazmín et Mar Yoram Karin Rocha Moazza. Gracias por ver el video. El año pasado en 1992, en prácticamente hace 20 años. Yitzchak Rabinzal, entonces el presidente de la Comunidad 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 de la Comunidad. Yitzchak Rabinzal, que son Yitzchak Rabinzal, la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. y más allá de los niños, y más allá de los niños, Yaron y Taliah se hizo la oportunidad y el cuán que se produjo la oportunidad y se llenaron a la vida de la vida. Fue como el día, como el día siguiente. ¡Mazal! Que hay una oportunidad de nuevo. ¡Tenganos mañana! ¡Tan! ¡Tan! ¡Ay, me lo ha permitido para asegurarme a Mar Ofer Daan, la presidenta de la ciudad del Valle de la ciudad de la ciudad de la ciudad! ¡Gracias! Y ver qué va aquí. Es muy 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 nervoso. Es decir, que no se sienten abiertos. Sin niños que no saben abiertos, no es un modo de que no se sienten. ¿Puedo hablar conmigo? No. Así que, por mi, me siento muy muy nervoso. He estado ya He staras muchas veces en una especie de cobertura. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video